¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos aquí sobre la avenida Jesús Rodríguez Barba, en su cruce con la avenida Los Tules, en donde se ha registrado aparatosa volcadura de una ambulancia. Es una ambulancia particular que se encuentra aquí volcada. Están paramédicos tirados en el suelo, tal como lo tiene usted aquí a la vista. Se desconoce qué fue lo que generó el percance, pero aquí a mis espaldas sobre el cruce se encuentra una camioneta de la marca Toyota Hilux destrozada del frente. El choque ha sido aparatoso al grado de que la ambulancia que circulaba aquí sobre la avenida Jesús Rodríguez Barba, pues bueno, terminó estrellada contra la camioneta Hilux y posteriormente se registró esta volcadura dentro del vehículo. Se encuentra un paciente que se encuentra pues ahí adentro está prensado dentro de la ambulancia. Las autoridades municipales pues se encuentran aquí en este sitio. Están auxiliando a las personas que se encuentran lesionadas en este lugar. Ha llegado en este momento varias unidades de seguridad pública municipal. El accidente está muy aparatoso. Se trata de una ambulancia. Estamos tratando de ver. Está registrada como AM05. AM5. Y tal como tiene usted ahí a la vista, se encuentra una persona tirada ahí en ese lugar. De acuerdo a lo que comentan, tal parece que transportaba a una persona. En este caso es un paciente. Es un paciente al parecer enfermo. Enfermo. Desconocemos sobre qué protocolos estén trabajando, pero se encuentra la ambulancia volcada. Está la persona en el interior. Van a revisar cómo se encuentra el mismo. Y tirado aquí en el piso se encuentra el paramédico. Es la única imagen que les podemos presentar desde este lugar debido a que el sitio ha sido celosamente resguardado como parte del protocolo que está tomando las autoridades municipales y los cuerpos de auxilio. De momento les podemos confirmar que se trata de un aparatoso choque y volcadura. Están las autoridades en este sitio tomando conocimiento de lo sucedido. El sitio se encuentra resguardado hasta lo que viene siendo toda esta zona del jardín. Vamos a tratar de llevarles otra imagen de cómo quedó la ambulancia hasta donde se nos permita llegar. Aquí estamos nosotros atrás de la línea. Ahí está el vehículo. Ahí está. Es una ambulancia particular que se encuentra volcada en este sitio. Hay personas lesionadas, son paramédicos. Y ya han llegado varias unidades del cuerpo de auxilio en este lugar. De hecho, la ambulancia aún continúa encendida. Lo tiene usted ahí a la vista. Y los paramédicos están auxiliando, en este caso, a la persona que viajaba en esta ambulancia. Ahí lo tiene usted a la vista. Es la única imagen que les podemos proporcionar. Y ahí está la ambulancia volcada sobre su costado derecho. Aquí a la mitad de lo que viene siendo la avenida Jesús Rodríguez Barba. Es una ambulancia de CMQ. Estamos alcanzando a observar aquí el logotipo. Es la AM5. Y ahí tiene usted a la vista. Es de CMQ la ambulancia que está volcada en este lugar. Han llegado las autoridades municipales. Han llegado los cuerpos de auxilio y están tratando de auxiliar a la persona, al paramédico que viajaba en este lugar. Mientras tanto, el paciente no vemos que haga nada. Desconocemos si aún cuenta con signos vitales o no. El caso es que el sitio se encuentra celosamente resguardado. Está acordonado celosamente. Es un choque y volcadura de esta ambulancia de la empresa CMQ, la AM5, que se encuentra volcada. Sobre la avenida Jesús Rodríguez Barba en su cruce con la avenida Los Tules. El personal de vialidad se encuentra tomando nota de los hechos. La zona está resguardada como tal como lo tiene usted aquí a la vista. Y de acuerdo a lo que comentan de manera preliminar es que momentos antes la ambulancia circulaba aquí sobre Jesús Rodríguez Barba. Y al llegar aquí al cruce con la avenida Los Tules, se desconoce quién se pasó el alto. Si la ambulancia o si la camioneta de la marca Toyota Hilux, que les mostramos hace unos momentos, fue la que no respetó el alto y se generó este choque y volcadura aquí en Fluvial Vallarta. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Los vamos a dejar con esta imagen. Vamos a recabar un poco más de información respecto a lo que ha sucedido en este sitio. Vamos a captar algunas imágenes para que usted las pueda observar, las pueda checar en nuestra página de internet de Noticias PB un momento más. Y les llevaremos mayor información respecto a lo sucedido aquí en el cruce de la avenida Los Tules y Jesús Rodríguez Barba. Si usted tiene que circular sobre esta avenida, hágalo con mucha precaución. El lugar se encuentra cerrado a consecuencia de este aparatoso accidente que se ha registrado hace unos momentos. Los dejamos con esta imagen. Muy buenas tardes.